¿Puedo ver al señor Sammy llorando? Hay que censurarlo de tantas tetas que tiene Vamos a jugar un juego Que se le pare y pierde Vamos a poner No, no, no Vamos a jugar un juego Preguntas de cultura general Que le ante la mano primero y diga la respuesta correcta Gana y le pegue una cachetada al otro ¿En qué continente queda África? Sur Sur Le digo eso, segurísimo Hay que ser a la red ¿Qué más? ¿Cómo se llamó el primer hombre en ir a la luna? Neil Armstrong Oh my god No tan duro Que pecado Ayúdale, ayúdale Uno, dos, tres Oh por dios Era una prank muchachos Como dijo una vez un mudo Haz vídeo ¿Te pareces como se llama el huevo de... ¿Eres Humpty Dumpty mareja? ¡Maldito huevo! Humpty Alexander Dumpty ¿Qué es Jaime Garzón? A mí me encanta de mí Sí, es que... Yo me vuelvo gay Yo también Es que tienes muchos hijos Yo no entiendo por qué no abortan ¿Qué putas? Porque no es de Dios O sea, ¿vos qué? Puede ser puta tampoco No... ¿Ustedes se limpian sentados o parados? ¿Qué? Sentados Yo después de la... Sentado Porque el culo ya está abierto Obvio, ajá Sí Uno parado se le cierra Se le cierra Se le cierra Se le cierra ¿Ustedes les toca apretar para hacer cupón? ¿Qué? ¿Apretar no? Porque si aprieto se hace sándwich No... No... ¿Tú has tenido una erección? No... ¿Y qué es una erección? Ajá Aquí en Colombia Acá en Colombia hay... Erecciones? ¿Erecciones? Sí Muchas No... 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 No...